El proyecto cultural Zarao presenta Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari, Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General, Proyecto Cultural Zarao Juan Guillermo Iribarren Nación Araure, Estado portuguesa, el 25 de marzo de 1797 Hijo de Juan Bautista Iribarren y de Juana Goyena de Juárez, nativa de Araure En 1808, con su hermano José María ingresa en el Colegio Seminario Tridentino de Santa Rosa de Lima, en Caracas y allí permanece hasta principios de 1814 cuando abraza la carrera de las armas El 2 de febrero de dicho año, bajo las órdenes de José María Rodríguez participó en la defensa de Ospino Con el General Rafael Urdaneta, actúa en los sitios de San Carlos que bajo la dirección de Urdaneta, ejecutan la retirada hacia Nueva Granada después del fracaso de Bolívar en la segunda batalla de La Puerta, el 15 de junio A través de los llanos de Casanare, con Miguel Antonio Vázquez se incorpora en las fuerzas que organiza José Antonio Páez las que más tarde constituirán el ejército de Apure Actúa en varias acciones tácticas en Apure de las cuales sobresalen el Yagual, Mucuritas y Banco Largo En esta última, como capitán, derrotó al coronel José Navas el 20 de abril de 1817 y con los prisioneros capturados Páez organizó el batallón Bravos de Apure de ejecutorías notables en los años siguientes Ese mismo año recibió de Páez el despacho de primer comandante y la condecoración cuya presea un escudo de oro lleva grabadas las siguientes palabras Arrojo asombroso En 1818 alcanza el empleo de coronel y participa junto con Simón Bolívar en la campaña del centro y por su destacada actuación fue distinguido en octubre con la Orden o Cruz de los Libertadores de Venezuela El mismo año contrae matrimonio en Cunaviche de Guayana con Candelaria Arana El 27 de mayo de 1819 es uno de los asistentes a la junta de guerra reunida por Bolívar en la aldea de 70 donde se decidieron las operaciones para la liberación de Nueva Granada Al inicio de esa campaña se produce la deserción de apreciable cantidad de soldados del escuadrón de Iribarren hecho que generó cierta duda acerca de la responsabilidad de Iribarren A la cabeza del Regimiento de Caballería Usares de Paez combatió en la Batalla de Carabobo como integrante de la Primera División el 24 de junio de 1821 Concluida la acción se encargó de la persecución de algunos restos realistas que huían hacia los llanos Con Paez participa en el sitio de Puerto Cabello y en la acción de la Guardia el 12 de agosto de 1822 en Nahuanagua Ascendió a General de Brigada en 1827 en momentos cuando su salud se hallaba muy quebrantada Falleció en Calabozo, Estado Huarico el 27 de abril de 1827 Juan Guillermo Iribarren Héroe de Carabobo El proyecto cultural Zarao presentó Héroes de Carabobo Una mirada a la vida de los hombres y mujeres de nuestra gesta de independencia basado en los escritos de Daniel Oliari Vicente Lecuna y Héctor Bencomo Barrios Producción General Proyecto Cultural Zarao Estadio